Hay un tema que han consternado al país y es la muerte, el asesinato. Fue asesinada una jovencita de apenas 15 años, la cual se estaba bañando en una piscina a raíz de la celebración de sus 15 años. Ella fue lanzada por un otro jovencito adolescente, el cual, según publican algunos medios en base a investigaciones, la estaba asediando. La asediaba bastante a la muchachita, él se definía como su mejor amigo. La jovencita respondía el nombre de Nairobis Montes, de apenas 15 años. El nombre del jovencito se omite por razones legales. El Código Procesal Penal de la República Dominicana, el Código del Menor específicamente, que es la ley número 136-03, es muy benevolente en el Código del Menor, este código, el del menor. Y es que muchos criminales que se escudan de ser supuestos menores de edad, los protege el código. Si este muchacho resulta ser condenado y culpable, las penas máximas serían 5 años. Él tiene 16, él saldría a los 21 años de edad lleno de vida, ya disfrutando de la adultez. Entonces, debe ese código ser revisado. ¿Por qué? Primero, en este país, es sabido que muchas personas tienen declaraciones tardías. Yo he conocido gente que tienen 24 años, 23 años de edad, y lo declararon a los 7 y 5 años, y entonces caen legalmente como menores de edad. Yo, ese caso me ha tocado mucho, muy de cerca, los casos recientes, sobre todo cuando uno tiene hijos, los casos te pican cerca y tú te sientes que tú te quieres morir. Miren, ese video es viral. Me imagino que el 95% de las personas que nos están escuchando han visto el video. Eso fue en una piscina en Los Alcarrisos. Pues yo he estado investigando e indagando con relación al caso de qué fue lo que pasó realmente. Narra una tía de la niña que fue asesinada. Eso fue un asesinato. La tía de Nairobi, de nombre Yaneri Mercedes, dijo que este muchachito, ella lo califica como un psicópata, el cual, el agresor de la niña, fue, se inscribió para colaborar para unos teachers que estaban haciendo con el nombre de la muchachita y con la foto delante. Y él colaboró y estaba, él estaba dentro de lo que estaban colaborando en torno a eso. Pero más que eso, dice ella por aquí, dice, una tía de la jovencita que se identificó como Yaneri Mercedes, esto lo publica el periódico Hoy, aseguró que el adolescente, el cual, por tener 16 años, nos reservamos su identidad, llegó a golpear a Nairobi en su permanente asedio que le tenía. Dice aquí otra nota, que el jovencito asistió al velorio y al entierro de ella. Normal, sonriente, normal. Yo vi el video, lo he visto varias veces, y lo he visto varias veces, y lo he vuelto a ver. Lo primero es, la responsabilidad debe ser mayor. Ese es un lugar privado. No se supone que debe existir ahí un personal de seguridad que estén ahí para velar, para cuidar. Un personal preparado, capacitado. Yo conté, y ahí estaban alrededor de la niña, 29 personas. Y me detuve y lo conté otra vez. 29 personas no se dieron cuenta de eso. Y ese muchacho, luego que la lanzó, que la lanzó tres veces, que tampoco entiendo eso. Yo tampoco entiendo esto. Él la lanzó tres veces a la niña. No sabía nadar en la parte más honda de una piscina. De estas piscinas que hay aquí, que son, que son, que hay piscinas que deberían tener limitaciones también. Hay piscinas hondísimas. Ya eso de piscinas hondísimas, eso no se usa. El que quiera profundidad se lanza al mar. Va al mar. Las piscinas, hoy en día modernas, no deben ser de aquí para arriba. Deben ser de ahí hacia abajo y punto. Y más cuando tiene acceso a niños, niñas y adolescentes, como vi ahí en el video. Ese muchacho que yo decía hoy, publiqué ahí, bueno, yo opiné en un post que alguien publicó. Adiós que libre a uno. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Antes que la gente opine, y mi compañero aquí del panel. Yo no esperaría la justicia. Pues eso fue un crimen. El muchachito, lo que ha dicho es que estábamos jugando. Mire, ese muchacho lanza a la muchachita. Por lo menos en la última parte del video. Y él se le sube encima y la muchachita levantando las manos. Y cuando ella ya que pierde el oxígeno, entonces se le sube encima con los pies y comienza a brincar. Nadie está preparado para ver eso. Ahorita sale ese muchacho. Sí se dé, porque ahorita fácilmente que aparecen unos abogados a defenderlo. Porque los abogados realmente tienen algo que se llama la verdad jurídica. Un abogado hace el papel que tiene que hacer porque es un profesional del derecho. Pero tendría que ser un abogado muy despiadado y quizás está sin hijos. Ver estas evidencias tan claras. Y ese código penal que va a acabar con este paisito que he pegado con saliva. Cinco años. Miren, todo el que tiene hijos se quiere morir al ver eso. Yo he estado estos días como con una sobreprotección con mis hijos. De una manera increíble. Qué maldito país es. Y qué maldito código que tenemos. Y a quién hay que proteger este código. Coño, ¿por qué? Lanzar a esa niña en mi mano. Y después percatarse de que la voy a ahogar. Y de que la voy a pisotear. Y ahorita aparecen unos abogados. Y un ministerio público de carajito para afuera. ¿A qué va a salir? Es mi pregunta. ¿A qué él va a salir de ahí? Prepárense a qué va a salir de ahí. Eso me ha indignado bastante. Ver ese video es una cosa que yo no le encuentro explicación ser tan despiadado. Porque narra la tía de la muchachita que el carajito, ese es el término, la asediaba. Estaba enamorado de ella. La había golpeado. Está bien, pues yo pregunto. Y si ustedes, tía querida, y la madre o el padre de esa niña, conocían o la niña le había dicho que era asediada por este muchachito. No, pero ¿y entonces? ¿Y quién era lo que estaban esperando? Eso ya, que él la matara. No, padres, madres, no. No, pero no dejemos que sea la sociedad que críe a nuestros hijos. Mire, mi hermano, a cualquiera se le parte el alma a ver cómo esa niña pedía auxilio ahí. Donde todos estos bandidos, tú es que estaba ahí, comenzando con los dueños de ese establecimiento y tú es que trabaja ahí. Una piscina donde asisten personas debe existir un personal capacitado que esté ahí para socorrer. Son los socorristas profesionales. Y si no, entonces, o proconsumidor o quien tenga que ver con eso, entonces, debe cerrar un sitio que no tenga un personal capacitado. Diablo, entonces, cuando tú ves que el tipo se lanza, el tipo, que edique menor, cuando él se lanza a la piscina, yo tengo la esperanza de que él le va a socorrer. No, él se lanzó a asesorarse de que ella iba a morir ahí. Este tema me toca muy, muy, muy cerca porque hace justamente 10 años que en Bonao me asesinaron a un sobrino, hijo de mi hermano, de una sola estocada, de una apuñalada. Él asistió con unos amiguitos a una feria que realizaban allá, que realizan como de las patronales de Bonao. Y entonces un grupito del colegio, 17 años tenía a mi sobrino, que Dios lo tenga en gloria. Y un carajito vino, le dio una sola apuñalada. A ese muchacho, a ese que lo asesinó, que ya está en la calle, hace mucho tiempo, lo juzgaron como menor. Buscó unos abogados, buscaron algunos recursos, le armaron un expediente. Tenía 21 años en ese momento y no, lo que se argumentó fue que no, que era menor y que tenía problemas mentales. Entonces, salen los derechos humanos y le dicen a la gente, no, no tome la justicia por su propia mano. Pero ¿y qué maldita justicia que tenemos para que nos defiendan? Marley Martínez va para la calle. Ya Marley Martínez de manera ilegal está presa porque ese trapo de código y ese trapo de ministerio público que tenemos no sabe instrumentar un expediente real. Y que los verdaderos responsables de los hechos paguen aquí. Entonces tú le dices, no, no tome la justicia por su mano. Cuando aquí lincha un delincuente, un tipo con 25 fiches que ha matado 20 gente, y el de familia viene y dice, no, es Isidro, dice, no, espérate, este tipo está atracando a Amelia, vamos a marcharle. Que prepárense, Isidro y Eduardo, que son ustedes los que van para eso a pagar. Y entonces, cada cuatro años como borrego la gente va y vota por el mismo sistema, el mismo sistema. Yo voy a recibir alguna llamada y no sé si Edward y Amelia quieren abordar algo en el tema, pero este tema a mí me ha tocado sobremanera ese artículo muy benevolente que tiene la justicia dominicana en algún momento. ¿Por qué? Es un código muy extenso, yo lo estuve leyendo. Tiene aproximadamente 143 artículos, el código del menor. Búsquenlo. En las redes sociales no solo dedican tiempo al maldito Instagram y a todo eso disparate, no gasten su data solo en eso. También traten de documentarse. Debemos los seres humanos conocer los dominicanos, que somos tan burros, nuestros deberes y derechos, y vamos a sacarle provecho a las redes. Nada más no jodé con esa vaina. Abrechá, jodé, a subir vaina, disparate, mierda, que se suben ahí. Vamos también a sacarle provecho, búsquenlo. Esa es la ley 136-03. Dedíquenle cinco minutos a esa ley y búsquenla para que ustedes vean todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. El niño, se es niño hasta los 12 años. Entonces, desde los 12 y hasta los 18, se es adolescente. Ya a partir de los 18, entonces, ya entra la adultez. Pero aquí, lamentablemente, ese código del menor se está delinquiendo bastante, haciéndose pasar por menores. Mírenme, hermano. Pues yo quisiera, yo quisiera, yo sí le voy a dar seguimiento a ese caso, a ver qué es lo que va a pasar con eso. Ah, porque me dicen a mí que esto hace un mes y pico. Me está diciendo un amigo ahora que me escribe, que no fue ahora ni ayer ni antes de ayer que eso pasó, que de eso hace un mes y algo que pasó. Pero y la familia, y la sociedad, y el lugar, y entonces, y el régimen de consecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que le queda al país? ¿Qué es lo que nos queda? Que todo el mundo busque una visa y formar a los hijos que estudien fuera del país. Que tampoco hay garantía. Porque otra cosa. Hay gente que critica mucho el país. Ciertamente, aquí vivimos unos altos niveles de inseguridad y de delincuencia. Y qué bueno que tenemos una gran audiencia en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos no existen esos altos niveles de violencia así. De delincuencia, de micro delincuencia que atacaron por los celulares. Pero allá aparece un loco, un loco, como allá cualquiera puede comprar arma de fuego, es simple, y sale y va a una plaza y enciende gente que está en viva, lo matan a todos. Estamos viviendo en un mundo que tú no sabes dónde que tú vas a estar seguro. Tú no lo sabes. Porque allá aparece un loco que acaba con todo el mundo. El tipo agarra un camión y en ese camión se lleva a decenas de personas. O se sube en el piso 67 de una torre y le entra tiro a todo el que está ahí abajo. Donde quiera, mi hermano. Pero mire, hasta no ver eso. Hasta quienes no tienen hijos ven esa vaina. Cómo ese muchacho lanza a esa niña. Y cómo entonces se quita la camiseta. Y yo dije, bueno, se van a salvarla. A pisotearla, asegurarse de que muera la niña ahí. Coño, pero... Llevo a Tamado Llamadita. Aló, buenas. Buenas tardes. Dele para adelante, dama. Aquí la justicia dominicana lo que está haciendo es que cada uno de nosotros tomamos la justicia por nuestras manos, por nuestras acciones. Porque nada nos respalda ni nos asegura a nosotros que podamos recibir justicia. Y que podamos por lo menos no recuperar un bien de vida como en este caso, que se perdió la vida de esta niña. Pero por lo menos tenemos una satisfacción de que se hizo justicia y de que esa persona va a cumplir el hecho que cometió. Pero lamentablemente la justicia va a llegar un tiempo en que nosotros mismos vamos a tomar la justicia por nuestras manos, porque decimos ahora por ese desgraciado, si lo agarran, va a ir en dos días para la calle, pues dejo yo lo mato. O sea, no está incitando la violencia, pero lamentablemente a eso es que se está incitando. Pero esto es lo que tú ver a tu niña, mi hermano. Tú ver un video y tú ver cómo fue que tu niña murió. Mire, mi hermano, hay que pedirle a Dios, porque yo lo que creo que hay que agarrarse de Dios, pero hasta Dios entiende a sus hijos cuando reaccionan. Que te maten a tu niña así. Un mal nacido. Coño, de que es menor de edad. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas tardes. Dale, Montro. Dale, Montro. Para mí, eso que tú dijiste, eso es lo que se dice, porque estamos en la mano de Dios, porque interdiario aparece algo nuevo. Mire ese sargento que mató a su mamá. ¿Dónde queda ese conocimiento que le dan en el centro? Ese otro, a ese deberían, a ese que lo comentamos en el día de ayer, que asesinó a su madre, que tenía una supuesta orden de alejamiento y que le entró a tiro a su única hermanita. Ay, Dios mío. Ese debería en la Plaza de la Bandera permitirnos a todos ir y darle con lo que uno tenga y despedazarlo ahí. Aquí va a habrá un momento, mi hermano, que se va a salir todo de control. Él fue de que se entregó, de que él se entregó. Oye. Y ahorita lo envían o a operaciones especiales. Sí. Algunos militares tienen con algunos privilegios. Le envían a operaciones. Ya, y ahorita sale. Y ya. Hay alguien que me escribió aquí por las redes sociales. Voy a omitir su nombre. Robert, el contenido de Sin Filtro no es para eso. Yo quiero decirle a ese oyente que nos haga el favor de no escuchar jamás este programa. Y no es mío este programa. A mí lo más que pueden cancelarme mañana y le digo una cosa a ustedes y mi vida va a seguir igual por también esa vaina. Yo, ante temas así, no me voy a quedar callado. Y si usted sintoniza este programa para Chercha, este programa no se hizo para Chercha. Para eso, hay muchísimas payasadas a esta hora en la radio. Muchísimas payasadas que tienen años ahí. Yo les respeto eso. Que hay gente que se pasa la vida nada más en Chercha en risa en los medios. Y cualquier tema de la sociedad ellos se convierten indiferentes. Yo no. Yo tengo un compromiso social. Entonces, si Filtro no es para eso, yo le sugiero a usted, existen 52 emisoras FM, la capital. Usted puede también, hay otras opciones. Es cierto que el contenido es para más, la voz ahora no es para eso. Pero este tipo de temas sociales, hermano, a mí me afectan. Díganme, díganme algo ahí, lo que yo me voy a un chín de agua. Porque yo me voy a morir. Yo, de mi parte, Eduard Familia, lo he dicho varias veces y lo retengo. La única forma que van a cambiar el código procesal penal aquí y el código del menor es cuando pase una tragedia con un funcionario del país o con un rico que vive en la República Dominicana. Hasta que eso no suceda, el código no va a cambiar. ¿Y no va a cambiar por qué? Porque hemos visto todos los ejemplos. Hemos visto todas estas matanzas. Hemos visto el caso de Marlin, el caso de Lazaroso que mató a su esposa en San Pedro de Macorís. Este caso de esta niña. Entonces, lamentablemente, no le deseamos el mal a nadie de corazón, pero hasta que no asesinen o maten o descuarticen o violen la hija, un hijo, un primo, un tío, la madre, un hermano de un funcionario del arte alcunia del país o de un millonario pesado de aquí, hasta ese momento el código no va a ser cambiado. Así es, mira, publica el periódico, me envían varios amigos, agradezco a muchas personas que nos reportan la sintonía, que se hace eco del comentario. Dice por aquí, caso de la muerte de Nairobi Montes, el joven que lanzó hacia una piscina en dos ocasiones y habría maniobrado para que el adolescente de Nairobi Montes se ahogara, asistió al velatorio y al entierro de la joven, según narraron familiares de la víctima. En ese sentido, calificaron al agresor como un psicópata quien además de lo antes mencionado hasta se inscribió para ser beneficiario de unos teachers que fueron enviados a confeccionar como recuerdo de la niña. La tía de Montes de Oca que se identificó como Yanelis Mercedes aseguró que el adolescente el cual por tener 16 años se le oculta, se le reserva su identidad llegó a golpear a Nairobi en su permanente asedio que tenía contra ella. Ese muchachito ahorita sale si es que lo condenan a los 5 años saldría cuando tenga 21 y nada y aquí van a seguir pasando un millón de casos. El teléfono está lleno pero vamos a la pausa para entonces ya continuar con el ritmo como quiere la gente con el ritmo de la payasada de este tipo de programas con payasada que uno hace cuando uno quizá no esté en ánimo de hacer payasada pero la hacemos y qué vamos a hacer dime qué vamos a hacer cómo se ha complicado el asunto este es el show más escuchado de 5 a 7 sin filtro 5 a 7